¿Qué es la fiesta del deporte de la ciudad? Así que con todo el color que se merecen, la fiesta se va a desarrollar el domingo. Si bien vale aclarar, se había previsto para el viernes anterior la fiesta, se va a cambiar la fecha por factores climáticos y también tener la cobertura, ser un lugar cerrado, donde si en caso de lluvia no podemos desenvolver la fiesta de mejor manera. Son más de 39 disciplinas, de las cuales todos los deportistas de nuestra ciudad van a ser reconocidos y también un esfuerzo muy grande de los periodistas deportivos que hacen a la elección de todos estos deportistas. Así que los esperamos a todos, pueden participar, es una fiesta abierta para la familia, no solamente para los deportistas sino que la gente que quiera participar de la fiesta lo puede hacer en la arena. Tenemos capacidad y lugar para todos. Se va a la edición 30, ¿es especial? ¿Va a haber premiaciones a los deportistas actuales y también a Vijas Glorias? Sí, tenemos una edición particular, como decís vos, la edición número 30. Estamos pensando, obviamente en conjunto con todos los periodistas, de reconocer a deportistas que han marcado una historia en lo que es el deporte local. Muchos lo están haciendo, que están compitiendo actualmente, pero tenemos referentes, como siempre uno lo decimos, que son los que han guiado a distintas disciplinas a los más chicos. Así que también estamos pensando en algunas menciones particulares de estos premios Falucho, que ya el nombre lo dice todo, ¿no? Que más referente que Falucho de la SEAR tenga nuestros premios. ¿Por qué lo dice todo?